¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Let's go! ¡Sumper You! La habitación perfecta. Hola, Eli. ¿Estás en tu habitación? Tienes una cama y un armario. ¡Genial! Hola, Pato. ¿Qué dices, Pato? ¿Que tu habitación es mejor? Tienes una lámpara. ¡Qué bien! Mía mejor. Habitación. La mía mejor. ¿Crees que tu habitación es mejor, Pocoyón? Juguetes. ¡Ah, ya veo! Tienes una caja de juguetes. ¡No, no, no! ¡Oh, vaya! ¡La mía! La siesta de Pajaroto. Una cama. Una cama. ¿Un sofá? ¿Una mesa? ¿Pocoyo? Mesa. Adiós. ¡Mesa! En fin, buenas noches. ¡Dejad de pelearos! ¿Podéis decirme qué es eso? ¡Almario! ¡Es un armario! ¿Y eso qué es? ¡Una lámpara! ¡Es una lámpara! ¡No! ¡La mía mejor! ¿Y qué tiene Pocoyo ahí? ¡Es una caja de juguetes! ¡Caja de juguetes! ¡Sí, juguetes! ¡Otra vez no! ¡La mía! ¡MENÚ DE NÚMEROS! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Tres! ¡Tien! Llegó la hora de comer algo rico. Me parece que Pato ya está listo para pedir nueve aceitunas. ¡Nueve aceitunas! ¡Nueve aceitunas! ¡Nueve aceitunas! ¡Oh, vaya! Bueno, ¿y si ahora pides nueve frambuesas? ¡Nueve frambuesas! ¡Nueve frambuesas! ¡Nueve frambuesas! ¡Oh, pobre Pato! ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡Nueve! ¡Nueve corazones! ¡Eso es! ¡Nueve! ¿Y si en una sola habitación hubiese un armario, una lámpara y una caja de juguetes? ¡Mirad! ¡Es el armario de Eli! ¡Y ahí está la lámpara de Pato! ¡Y la caja de juguetes de Pocoyo! ¡Y una cama! ¡Esta es la mejor habitación del mundo! ¡No! ¡Nueve frambuesas! ¡No! ¡Apienso! ¡No! Armario, lámpara, capa de afuentes, cama, mesa, sofá. Mi dormitorio, la lámpara que me da luz, la ropa dentro del armario y mis juguetes en la caja recogidos están, ya me voy a la cama. ¡Gracias!